Hola, quiero presentar, mi nombre es Jesús Enrique, mi firma es Jesús Enrique. Yo ahorita estoy estudiando el primer semestre de la carrera de lingüística, estoy estudiando aquí en la Universidad de Sonora, ya es mi segunda carrera. Antes estudié Ciencias de la Educación, ya estoy graduado y titulado en el Centro Universitario de Tijuana. Esta es mi segunda carrera. Ahora quiero aprovechar para explicar una situación que está pasando aquí en la Universidad de Sonora. Yo tengo interés de expresarlo, porque yo tengo el derecho por ser sordo, tengo el derecho y esto es lo que pasa para aclarar la situación y cuál es la razón de que yo esté aquí. Siento un poco de lástima porque aquí en la Universidad Sonora todavía tienen un poco la mente cerrada en cuestión de las discapacidades, por ejemplo para los sordos, las personas con autismo y demás, hay apoyo, hay apoyo económico, pero para las personas sordas no lo hay. Necesitamos nosotros como sordos un intérprete para que él pueda pasarnos la información del español a lengua de señas. Pero hay un problema, yo no tengo para pagar un intérprete. ¿Quién debe de pagar? Rectoría en la Universidad de Sonora. Sí es importante, mira, ahorita es importante difundir que afuera las personas sepan que hay apoyo, que hay diferentes asociaciones para que puedan apoyar. Es importante sensibilizarnos, compartir en redes sociales, difundir para que sepan la problemática que se está presentando. Allá necesitan moverse, cambiar la forma de hacer las cosas para poder dar la atención a las personas con discapacidad que todo sea igual, que haya una igualdad y un apoyo que se necesite dar. No se puede quitar al intérprete a la persona sorda porque él no va a entender el contenido de la información de sus materias. ¿Cómo va a poder participar si no entiende o si el sordo quiere participar y el maestro no sabe señas? ¿Cómo va a poder entender al alumno? Se necesita el intérprete para poderse expresar. Es una función del intérprete, ¿no? Yo respeto al intérprete porque es un esfuerzo de escuchar, hacer voz y viceversa. Yo entiendo, yo quiero que esta ley se haga y que obviamente se pague al intérprete. En México falta mucho todavía por hacer. Ojalá en un futuro podamos resolver todo esto. Poco a poco lo estamos haciendo, pero es esforzarnos. Yo tengo dos mensajes. El primero es para el rector. Quienes necesitan moverse para buscar el apoyo. Es mi derecho y está por ley porque él ha anunciado en toda su publicidad dentro de la universidad que es una universidad inclusiva. No debe engañar en ese sentido. Yo he mandado una carta y no han hecho nada. No se han movido en buscar ese apoyo. Es mi derecho. Y me siento un poco triste en ese sentido. Pero ojalá en un futuro pueda investigar un poco más sobre toda la comunidad sorda, la comunidad de las personas indígenas y demás. Todo eso es muy necesario. No es nada más anunciar en publicidad. El segundo mensaje es a la sociedad en general. Deben ustedes abrir su mente, saber qué es lo que pasa dentro de la Universidad de Sonora y no nada más aquí, sino en otras instituciones que a los sordos están batallando, están sufriendo, encontrando muchas barreras y que no debe de ser eso. Todos tenemos una unidad y una solidaridad que la comunidad sorda necesitamos intérprete dentro de las instituciones educativas. Ahorita, gracias a Dios, ha ido creciendo los cursos, diseñan las personas que se están interesando y en un futuro ojalá se puedan formar para ser intérpretes profesionales. Así como Roberto está ahorita en formación y está practicando, todo eso nos hace sensibilizarnos y poder tener más oportunidades y más opciones de personas que puedan interpretar. De ir quitando la discriminación, de hacer una igualdad y que nosotros nos podamos sentir tranquilos. El apoyo dentro de la educación del sordo es muy necesario. Primero es aprender señas, que haya un intérprete, todo eso. Ese sería mi mensaje y algo especial es ir quitando la discriminación, que todos somos iguales, que podamos compartir, que pueda haber el apoyo.